¿Qué tal? Estamos aquí ahora con el boss Antonio. Vamos a pasarlo en la máxima dificultad solo con este bug, que ya está bastante conocido, pero huele un poco más a explicarlo. Aquí, como está indicado, hay que dejar un poco este pedacito de la barricada, un poco para atrás, para que ahí se pueda atorar el boss, más adelante lo varerán. Aquí colocamos la segunda barricada. Ahora es importante que cuando se vayan a acercar a él, le disparen nada más para llevar un poco la tensión. Se va a acercar, no se pongan de frente a él, porque si no, empezará a hacer sus ataques. Espérense a que vaya avanzando y entre. Una vez que entre, usará su rayo letal. En eso, corren, ponen la última barricada y listo, ya estará atrapado el boss. Ahora es importante que se pongan del lado derecho, porque lo podrían disparar desde lejos, pero no le van a hacer suficiente daño. Entonces, estando acá, llaman la atención para que se venga a la derecha, y entonces ahí es cuando lo tenemos. Una vez el brazo atravesado ahí, estará perfecto en posición para que le vayan dando las bolitas azules. Es importante que siempre tengan su caja de municiones lista, ya que si se tardan tantito, no van a lograr la máxima puntuación y no obtener las recompensas. Ahora, mucho cuidado cuando lleguen a la última línea de la vida. Es importante que recarguen, pongan la caja de balas de nuevo, ya que si no necesitan recargar o poner la caja de nuevo, van a atrasarse y no van a alcanzar el tiempo necesario para obtener los puntos. No deben detenerse ni un solo momento. Hasta el final sigan disparando, ya que este sujeto se regenera la vida muy rápido. Y eso es todo. Y eso es todo.